Bienvenidos nuevamente al curso de introducción a las ciencias y tecnologías de la comunicación. Mi nombre es Armando Míñez Rivera y en esta ocasión hablaremos sobre la evolución de la comunicación, tanto en el lenguaje como en los medios. Seguro igual que a mí nos ha pasado que nos dijeron que los medios de comunicación y los medios de transporte eran lo mismo en algún momento. Pero bueno, no lo son. De igual modo, la evolución de la comunicación y la del lenguaje son cosas distintas. Ahora los vamos a ver con mayor detenimiento, partiendo de la premisa que comunicación y lenguaje se ayudan. En este apartado veremos la evolución de la comunicación en la historia y también algunas teorías de la aparición del lenguaje, como la evolucionista, la de Tomacelo, el origen divino y la de Anomatopéyica. La evolución de la comunicación se da desde hace millones de años, desde la aparición del hombre, cuando quiso expresar su modo vivendi, lo que hacía, cómo cazaba y dejar registro de ello. Quizás no lo hizo de manera pensante o racional, pero el hecho es que comenzó a comunicar de esa manera su modo de vida diario. Luego vendrían los jeroglíficos y los iconogramas. Los jeroglíficos son propios de la cultura egipcia y los iconogramas se dan más en otro tipo de cultura, como esas que vemos acá, que son mayas, pero también se dan en Perú. Por ejemplo, en Caral, o en la cultura mochica, se han encontrado iconogramas que datan de hace miles de años. También podemos encontrar los papiros y pergaminos. Los papiros y pergaminos se dan en las culturas orientales. El pergamino está más ligado al cuero, mientras que el papiro estaba hecho también en Egipto, con material vegetal. Y luego tenemos quizás lo más importante en esta época, que es el alfabeto cuneiforme. El alfabeto cuneiforme es el primer alfabeto conocido por el hombre. Luego de una primera etapa de proceso de comunicación, de evolución de medios, vendría esta segunda, donde ya el papel, la tinta, los tipos móviles y la imprenta se empiezan a imponer. Desde 1400, aproximadamente, cuando Gutenberg inventa la imprenta, que había sido una recopilación de instrumentos como tinta, papel, o tipos móviles que los inventaron la cultura china, Gutenberg permite que, al unar todos estos elementos, los medios de información fueran masivos, ya que los libros divulgaban esto de manera importante. Luego vendrían el teléfono, el telégrafo, el gramófono, y algunos otros elementos a los cuales le vamos a dar mayor relevancia e importancia más adelante. Una tercera etapa podríamos ponerla entre finales del siglo XIX, el siglo XX y este siglo XXI. ¿Por qué? Porque hay una evolución en cuanto a la tecnología, sobre todo. El alcance, la aparición de materiales nanotecnológicos y la apertura de la comunicación mundial a través de los dispositivos móviles ha permitido estar hipercomunicados. Si hacemos una pequeña valoración a través del tiempo, podríamos darnos cuenta que, desde la aparición del hombre hasta el alfabeto sumerio, pasaron más de dos millones y medio de años. Y luego de la escritura sumeria hasta la latina, es decir, nuestro alfabeto, 4.600. Se acorta muchísimo el tiempo entre ellos. Y vamos a ver luego que también se acorta en otros espacios. Por ejemplo, en la imprenta, en el telégrafo, y ahora los televisores con tecnología LED y los celulares. Algunas de las teorías de la evolución del lenguaje que vamos a ver ahora, comenzando por la de Tomasello, indican que el hombre siempre ha sido un ser cooperante. Lo que decíamos en las primeras clases, que se interrelacionaba, que había una necesidad. Producto de eso, se fueron adaptando y coadyuvaron a tener un sistema lingüístico. Esta puede ser una de las teorías, que ante la necesidad, las tribus comenzaron a adoptar ciertas posturas, ciertos lenguajes, ciertas sílabas, que dieron origen a un lenguaje en común. La otra teoría es la de Charles Darwin, que, como saben, tuvo su tesis sobre la teoría de la evolución de las especies, o origen de las especies, y postula que todas han evolucionado de alguna manera. Por lo tanto, a partir de ese antepasado común, que fueron los primates, no los monos, correcto, que son dos cosas distintas, pudo haber surgido el lenguaje. También existen otras teorías, como la del origen divino. Esa teoría se basa en la Biblia, correcto, indica que una cultura, o un grupo de personas, comenzó a edificar una torre enorme, alta, para llegar al cielo. Y en esa cosmovisión que tuvieron, en esa visión anti-idolátrica que tuvieron, de querer superar a Dios, Dios los enredó, haciendo que tuvieran diferentes lenguajes, y no uno en común, que era el que tenían ellos. Y luego se dispersaron por el mundo. Al dispersarse por el mundo, llevaron los diferentes lenguajes, a diferentes latitudes de ese planeta. Y otra de las posturas, es la de la teoría de la onomatopeya, que indica que, el ser humano, emite sonidos, desde que nace. Estos sonidos evolucionan, igual que en los animales, de manera natural, y según el estado anímico, emocional de las personas, comienzan a surgir palabras, surgen a través de la emoción, y se podrían constituir en un lenguaje. En realidad, recuerden que una teoría, es una proposición, es una respuesta a una pregunta, pero no es absoluta. Por eso, ahora vamos a tratar de ver dos ejemplos, y ustedes lo van a responder, de la mejor manera. Si un bebé nace en Perú, y otro en Alemania, podrían hablar el mismo idioma, es una afirmación. ¿Ustedes qué creen? Si es sí, respondan por qué. Es así, y si es no, también por qué no. Y si Darwin tiene razón, ¿por qué entonces hay tantos idiomas? ¿O la teoría divina es correcta? También podría ser una afirmación, en forma de pregunta. Entonces, en la próxima clase, vamos a tratar de, poder racionalizar un poco esto, y que ustedes propongan, algunas ideas al respecto. Podemos concluir que el hombre siempre ha tratado de comunicarse, y por lo tanto, ante esa necesidad, han surgido algunos tipos de idiomas, que luego han permitido interrelacionarse entre grupos, entre comunidades. Y podría también deducirse que la tecnología y la creación han hecho posible, o la capacidad creativa del hombre ha hecho posible que, en esa evolución, el hombre genere su propio lenguaje. Pero en lo que sí estamos todos de acuerdo, es que gracias al lenguaje, podemos comunicarnos. No solamente existen lenguajes, como hemos visto, de manera verbal, sino también de manera no verbal. Incluso el lenguaje de señas, o el lenguaje de los sordomudos, es un lenguaje válido. ¿Qué es el lenguaje de señas?